Bueno, estábamos con el coronel Jorge Reyes Gutiérrez y el sargento primero Sergio Saldaña. El coronel nos hablaba de algunas de las facilidades o de ventajas que tiene este servicio militar. El sargento nos hablaba de la beca 18. Le va a postular a la beca 18 a la que tiene acceso justamente por estar en el servicio militar y piensa estudiar una carrera técnica. Esa es una ventaja, pero hay otras. ¿Claro? Hay una serie de ventajas. Primero, para aquellos que les gusta la agricultura, que tienen sus raíces muy pegadas a la tierra, la gente particularmente de la sierra o de la selva, tiene la opción de reclamar terrenos en la frontera para poder hacer, en forma totalmente gratuita, hacer agricultura y ganadería. Tiene acceso a crédito del Banco de la Nación con una tasa prácticamente ínfima, ínfima por el hecho del servicio militar. Y le permite ingresar a lo que se llama una MIPES, una pequeña empresa, no iniciar un pequeño negocio. Los jóvenes que deciden continuar en la vida militar tienen la opción también de descuentos. El 50% de los pagos de las escuelas policiales como de las Fuerzas Armadas. Pero principalmente es el programa Beca 18 y el pago de los estudios técnicos. Porque hay jóvenes que vienen de provincia con muchos sueños que realizar, con mucho potencial, hay mucho potencial en nuestro país. Tenemos gran cantidad de jóvenes con capacidad, pero sin medios para poder continuar, explotar esa capacidad de desarrollarla. Acaban de firmar un convenio para que estos muchachos puedan terminar sus estudios también. Sí, el día de hoy justamente el comando del ejército ha firmado un convenio con el GEN número 6. Y el CEBA, ¿no? Acá tengo el nombre, Fernando Carvajal. Que va a permitir que aquellos jóvenes que incluso no han terminado la secundaria, puedan tener la facilidad de ir a estudiar, estando en el cuartel. Salen de su salario de estudio, tienen casa, comida asegurada, panas de sus estudios. ¿En el cuartel? En el cuartel. Tienen su ambiente preparado en el cuartel para que puedan estudiar. Para estudiar. Para hacer sus tareas, sus trabajos. ¿Que tienen un aula? Se les prepara un ambiente en el comedor de tropa, con la iluminación adecuada, de manera que pueden, ahora tienen descuentos, tienen apoyos a de útiles escolares, por parte del mismo gobierno, ¿no? Esa es una ventaja, porque hay jóvenes que ven truncados, por falta de medios económicos, lo más básico, la educación secundaria. Es la educación secundaria, pues. Que es la plataforma que le permite a muchos jóvenes tener las herramientas básicas para poder siquiera desempeñarse como una pequeña empresa. ¿Usted, sargento, piensa estudiar esta carrera técnica para montar su propio negocio o para ingresar a trabajar a una empresa? Bueno, para ingresar, para trabajar a una empresa, una empresa minera. ¿Una empresa minera? Sí. ¿Por qué le gusta la empresa minera? ¿Porque pagan más o qué? Claro, por lo económico. ¿Por lo económico? Sí. Es más interesante. Así es. Pero hay más exigencia ahora para conseguir chamba también en este país, ¿no? Están exigiendo ahí una serie de grados, especializaciones, etc. Los jóvenes que pararon con usted antes de que ingresara al ejército, ¿se ve con ellos? Sí, sí. ¿Qué le dicen cuando lo ven así de uniforme? Bueno, así me vacilo mejor, me dicen. ¿Qué le dicen, por ejemplo? Cachaco. Cachaco. Hace años que no escuchaba la palabra cachaco, Dios mío. Hace muchos años. Es una palabra de largos, de parte de nuestro vocabulario, ¿no? Sin embargo... No, hace años que no he escuchado esa palabra. O sea, se está usando esa palabra de nuevo. O sea, esa palabra no se ha perdido. Es porque incluso creo que lo han insertado ya en el diccionario como una parte del barbarismo peruano. Pero un peronismo. Es un peronismo. Es un peronismo. Es un peronismo. ¿Sabes por qué le digo? Porque en Colombia se usa la palabra cachaco, pero no para referirse a militares, sino para referirse a los de la sierra. A la gente más bien de Bogotá. O sea, le dicen eso. ¿Lo baten a usted? Sí, no. ¿Y a ellos? ¿Y usted qué le responde a ellos cuando lo baten? No, lo trato de mierda, no. Normal, no. No, hermano. O lo mirarán con un poco de envidia de repente. Sí, es lo que hacen. Y es que con su antigua vida siguen ellos ahí. Lo que pasa es que la juventud a veces, y eso lo vemos desde el colegio, ¿qué pasa? El más chancón, el más preocupado en sus tareas, el más vago del salón siempre lo vacila, ¿no? Claro. Lo que ahora le llaman el bullying. El bullying que ha existido toda la vida. Con otros nombres. Claro, con otros nombres. Los vacilaban, los molestaban, cuatro ojos, chancón, te come libros, etc. Pero pasamos el tiempo, ahora, ¿dónde están los come libros? Claro. Los come libros están dirigiendo los destinos del país. Aunque hay algunos que en el colegio han sido malos, pero en la vida la hacen en la vida. Cada uno lo han hecho. Pero el término general es aquel que se aplica, que se disciplina, y que se traza metas, es aquel que triunfa. Ahora, tú conoces normalmente la misión del ejército, ¿no? Defender el país en caso de violación de la soberanía, etc. Pero hay otra misión que no está escrita en los libros. Ahí es quizás la tarea permanente que hacen los institutos armados a lo largo de la historia de Perú. Nosotros trabajamos con humanos, trabajamos con hombres, formamos nuevos ciudadanos para el país. En el cuartel nunca se le va a enseñar cosas que no sean valores. El valor de la honradez, del honor, de la verdad, de la lealtad. ¿Qué pasa con algunas quejas que salen en los medios sobre maltratos en los cuarteles? Como en cualquier lugar, tú vas a encontrar casos aislados. Pero jamás, jamás, desde tiempos anteriores hasta ahora, jamás ha sido política del comando. Ni política institucional. ¿Qué se hace cuando a un muchacho, a un joven que está recién ingresado al cuartel, etc., lo matan a alguien? Inmediatamente dar cuenta. El oficial, inmediatamente, cuando recibe el parte del soldado... El soldado se queja ante... Ante el oficial, y el oficial inmediatamente procede. Ante el oficial que tiene más contacto con él. Claro, tiene un comandante de sección, tiene un sargento, un comandante de sección, un jefe de comandante de sección, un jefe de comandante de unidad, o si lo ve pasar al general, tiene la libertad de... Acercarse al general. Mijal, puedo hablar con usted. Y el general, ¿qué decía? Y Luis Amunco estaba a solas conversa con él. Inmediatamente, también tú sabrás por experiencia que todos estos casos que han sido denunciados, todos han sido sancionados de la forma más estricta que la ley lo permite. Porque tampoco podemos salirnos del marco de la ley. La ley estructura unas penas y unos castigos para distintas faltas y delitos, porque hay delitos dentro de él, hay faltas y hay delitos. Claro que sí. Y eso se sanciona como debe ser. Un aspecto penal, digamos. ¿Cómo endereza este ejército, coronel? ¿Cómo endereza el ejército? De la misma manera que el joven, buscando una opción de vida. Yo soy un joven, bueno, en mi época un joven, de clase media, ¿no? Con muchos sueños y aspiraciones de mejorar. Yo soy de provincia, al igual que de Cañete, yo soy de Trujillo. De Trujillo. Sí. Mi madre es profesora, mi padre es vendedor. ¿No? Ansioso de abrirme un futuro en la vida, tercero de seis hermanos, ¿no? Con muchos sueños, de hacer mucho por mi patria, y sobre todo, me tocó vivir en la época del terrorismo. Ajá. Donde había que decidir tomar partido en esa época. Ajá. Y yo dije, alguien tiene que afajarse. ¿Quién estaba peleando? Las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando le dije a mis padres, indudablemente le chocó, ¿no? Dice, pues vas a ir donde están muriendo. Pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que dar la cara cuando el Perú esté en problemas. Alguien tiene que hacer algo hoy. No mañana. Y esos son los institutos armados. Particularmente el ejército, que tiene presencia en toda la república, es el que está en permanente contacto con la población. El que ve sus miserias, sus carencias. ¿Les preocupó a sus padres? Indudablemente. La más preocupada fue mi madre. Su madre. Trataron por todo lo menos de que desistieran. Lo trataron de disuadir y no lo lograron. Así es. ¿Usted estaba muy claro en la pecaría? Sí. Muy claro en mis aspiraciones, en mis sueños. Pasado ya 25 años desde que tomé la decisión, no me siento ni siquiera corto. Creo que aún tengo muchos sueños por cumplir. Estoy seguro que tengo muchas cosas por cumplir. y tengo tantas cosas que agradecen en mi institución. Bueno, usted está muy joven y tiene techo todavía, pues. Y ya es coronel. Bueno, ya somos coronel. Es el grado, ¿no? Es propio de mi generación. Somos la generación joven, ¿no? Mi generación ha tenido que vivir el terrorismo y todas esas cosas, ¿no? Ya lo veo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, señor Sargento. Han sido muy amables. Pero me permites, antes de terminar, quiero hacer un llamado a todos los jóvenes de 18 a 25 años para que se acerquen a la RENIC, acerquen a la oficina de registro militar o el cuartel más cercano. Hoy el ejército es una opción de vida. El ejército es una oportunidad para que ustedes, mediante su propio esfuerzo y su sacrificio, puedan ascender más, puedan lograr su sueño en realidad, acceder a la beca 18, una carrera técnica, a terminar sus estudios. No has terminado tu secundaria, ven. El ejército es una plataforma para poder ayudarte a salir adelante. Gracias, señor. Gracias. Señor, muchas gracias. Señor, señor. Nos vamos a ir a mensajes importantes. Llega, ya oigo ahí ruidos, etc. Está llegando a bortar.